¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Eh! ¡Ay, una... ¡No, bien, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Poco mojado, eh! ¡Ja, ja! ¡Poco mojado! ¡Poco mojado! ¡No, no, no! ¡Aquí es que está muy lleno! ¡No, oí! ¡¿De dónde está? ¡No, loco. ¡Aprende está la lista.